Hoy una extensa comparecencia del Ministro de Salud Pública, Daniel Salinas y otras autoridades de gobierno en el Parlamento Nacional y hablan a esta hora los integrantes de la coalición, precisamente en la Comisión de Salud del Senado. Vamos al Parlamento, contacto en vivo y en directo. El Secretario de la Presidencia de la República en cuanto a la decisión que el Poder Ejecutivo tiene de que la adquisición de la vacuna no va a ser ni para la más rápida, ni la más barata, sino la más segura para la población. O sea, como esto se trata de un tema de confiabilidad, el gobierno está embarcado en negociaciones de la más diversa índole con muchos laboratorios en el mundo entero, pero la decisión está adoptada en cuanto a que la adquisición de la vacuna o de las vacunas estará asociada con que sea la mejor a la que la Comunidad Científica Nacional recomienda. Hoy hemos recibido un detallado informe del equipo científico con relación a este tema. En todo esto está ayudando la reputación que el Uruguay ha tenido y tiene en el manejo de la pandemia. La situación sabemos que se ha agravado, como todo desde pública notoriedad. Ahora la autoridad sanitaria encabezada por el Ministro de Salud Pública ha manifestado tener el más absoluto control sobre esta situación sabiendo que estaba dentro de los parámetros necesarios o los parámetros proyectados por parte de los grupos científicos la tasa de contagio y lamentablemente la de mortalidad, que sigue siendo de las más bajas en el mundo entero. En ese sentido, entonces, hoy el Gobierno ha evacuado todas las preguntas que desde la oposición y desde el legislador del Gobierno le pudimos hacer. Se ha reconocido esta actitud por parte de la oposición, cosa que valoramos. El diálogo está abierto y es permanente. Tenemos visiones distintas de la realidad. Nosotros, desde un principio, desde el 13 de marzo, la actitud que ha asumido permanentemente el Gobierno de coalición ha sido la misma. ha sido una línea que está proyectada, planificada, estipulada en definiciones que han surgido de los grupos científicos nacionales. Quienes han variado de posición, recomendando o no recomendando, menor movilidad, mayor movilidad y hasta algunos actores la reclusión en algún momento, no hemos sido nosotros y el Gobierno va a seguir en esta línea. Dispuesto a dialogar con todo el mundo, dispuesto a escuchar sugerencias, pero teniendo claro que la conducción en esta materia le corresponde al Gobierno de coalición que encabeza el presidente de la calle Pau. Brevemente, también respaldando, sin duda, lo que tiene que ver con el Gobierno, cómo se viene desarrollando en este sentido. Totalmente respaldamos lo dicho por el Secretario de Presidencia, como por el Ministro de Salud. Queríamos dejar simplemente una breve aclaración. A partir de que salimos en los primeros momentos de la comparecencia, la cual estaba hablando en la primera parte el grupo asesor científico y todavía faltaba declarar el Ministro y el Secretario de Presidencia, claramente diciendo y respaldando que lo científico va a estar por encima de lo político, porque va a ser una vacunación gratuita y para eso es importante la confianza de la población, porque precisamos una vacunación eficaz, eficiente y segura. Y aclarar plenamente, y el Ejecutivo lo declarará en breves instantes más adelante, que hay un plan, que hay una cantidad importante en lo que tiene que ver con las vacunas preestablecidas para ese plan y que las vacunas en su momento, en base a lo que tiene que ver con la confidencialidad de la negociación, va a dar a conocer cuando esté y se concrete lo que tiene que ver con la medida concreta de la aprobación de las vacunas. Simplemente queríamos aclarar eso porque habíamos salido a hacer unas declaraciones cuando todavía no habían hablado las autoridades del Ministerio de Salud Pública y la Secretaría de Presidencia, solamente habían hablado la parte técnica, en las cuales algunas de sus informaciones fueron en forma confidencial para mantener los detalles de algunas negociaciones. Se estableció claramente que se está trabajando con cláusulas de confidencialidad con distintas laboratorias, distintas empresas que están en la fabricación de las vacunas. No se puede dar datos concretos mientras tanto, pero sí podemos decir que están muy avanzadas las conversaciones y que va a haber novedades a la brevedad, pero no se puede dar ni plazo ni especificar con qué laboratorio se está trabajando por un tema de procedimiento. Le quería preguntar un poco, en la misma línea del colega, usted hace unos días atrás había manifestado que el gobierno ya debería contar con las vacunas. En ese sentido, le quería preguntar si conformaron las explicaciones del gobierno y si también dentro de su intervención estuvo la consulta de por qué todavía, más allá de la explicación de la negociación, por qué todavía Uruguay no tiene más avanzado una fecha concreta. Lo que yo dije es que hay que avanzar lo antes posible hacia la vacuna, no que ya deberíamos tenerla. Acá claramente se está trabajando con seriedad y con responsabilidad. No se está trabajando al grito de una tribuna, no se está saliendo, digamos, apresuradamente, porque se sabe bien que la resolución que se tome va a condicionar la vida de los uruguayos por mucho tiempo y, como se dijo acá, la vacunación va a ser voluntaria. Por lo tanto, es fundamental que haya confianza de la población en la vacuna. Por eso, la decisión se está tomando su tiempo, que creemos que es saludable, que es bueno para que haya confianza en que la decisión que se tome sea la mejor para todos los uruguayos. Está previsto, más allá de la instancia del día de hoy, que se haga un seguimiento a nivel de la comisión o que se vayan dando respuestas a lo largo de las semanas y con el intercambio, además, con el resto de los legisladores. Quedó bien claro que la comunicación es permanente, que el Poder Ejecutivo, que el gobierno permanentemente quiere ser cristalino y claro en todos los procedimientos, como lo ha sido desde el 13 de marzo. Por supuesto que está abierto a responder cualquier consulta que se haga desde la coalición opositora o desde cualquier actor político. No quedó precisado hoy ningún mecanismo específico, pero sí está clara la disposición a informar permanentemente de todos los pasos que se vayan dando. Buenas tardes, buenas noches, Rafael Guardia, Canal 5. Pena Dés, usted mencionó el tema o el aspecto seguridad como fundamental para la adquisición de la vacuna. ¿Eso implicaría que se puede traer de varios laboratorios y que además hay que esperar testeos, ver qué pasa con las reacciones en otros países donde ya se está vacunando? Entre otras cosas, sí, pero fundamentalmente la seguridad está sustentada en la opinión de los científicos uruguayos, que están haciendo un trabajo realmente excepcional. Hoy hicieron una presentación que, a pesar de que en varias partes es confidencial, por las razones que explicaba el senador Manini Ríos, este es un tema que se imaginarán ustedes. Entonces, el régimen de oferta y demanda en el mundo en este tema es brutal, y en ese sentido el trabajo que se está haciendo y que se presentó es digno de destacar, porque de una asepsia absoluta desde el punto de vista político se nos informó vacuna por vacuna, pros, contras, estudios, testeos, publicaciones científicas. O sea, el gobierno está haciendo esto un trabajo muy serio y llegado el momento que esperemos sea lo antes posible, que es lo que queremos todos, poder lograr concretar la compra de alguna de las vacunas, que no tiene por qué ser una, pero que evidentemente es parte de una estrategia que supera lo que nosotros le podemos informar. Bueno, esa reserva se mantendrá hasta el momento en el cual se haga pública la compra de alguna de las ofertas que el gobierno eventualmente vaya a recibir. Es decir, la confidencialidad está vinculada a temas de carácter científico, a temas de carácter jurídico, a temas de carácter económico, que exigen los laboratorios para poder sentarse a hablar con nosotros, con nosotros o con cualquier gobierno del mundo. ¿Por qué? Porque evidentemente están en juego muchísimas más cosas de las que quizás para un simple ciudadano no se puede entender. Están los temas vinculados a que esta es una vacuna que se logra su concreción en tiempo récord. Que hay países que han permitido la utilización de sus ciudadanos con el objetivo de obtener esas vacunas como, podríamos decir, conejillo de India, para decirlo de una manera bastante brutal. Eso no es la decisión de Uruguay. O sea, es una complejidad gigantesca de presiones que están asociadas además con las cantidades. Hace pocos días acá se ponía como ejemplo un país latinoamericano al cual se anunciaba que ya estaba vacunando. Lo que no se decía, porque en esto también hay bastante mala voluntad a la hora de informar por parte de algunos actores políticos, es que ese país recibió solamente 25.000 dosis. 25.000 dosis no van ni para vacunar a dos hospitales de ese país. O sea, las cifras, si ustedes ven las gráficas, las cifras de vacunación que lleva hoy el top es Israel con el 11%, pero con una tasa de contagios casi cinco veces mayor que la uruguaya. Entonces, las cosas hay que ponerlas en su debida situación. La negociación es una negociación muy delicada de intereses cruzados de la más diversa y gigantesca índole en la que el Uruguay está haciendo una gran tarea muy seria y en la que está sustentada esencialmente en la opinión de los científicos. Que a nosotros nos conste, no, sabemos que el gobierno tiene la misma ansiedad que todos nosotros para concretar cuanto antes bajo las premisas que decía, ni la más barata, ni la más rápida, ni la más segura. Habilitamos la última pregunta y daremos por finalizada la conferencia. En la situación, igual que continuaba la estrategia COVA, se demoró, porque la idea de la Organización Mundial de la Salud era que todos los países, es decir, los países pobres como nosotros, tuviéramos las vacunas al mismo tiempo que la tenían los países ricos. ¿Entienden que Uruguay se demoró en esa negociación? Porque no sé qué tanta seguridad se puede tener dentro de quince días o un mes, cuando los estudios, los ensayos que están haciendo pueden demorarse seis meses más. Bueno, acá está sustentada en dos temas. Uno, los avances de los análisis científicos que hoy se nos presentaron por parte de los grupos científicos que están asesorando el gobierno, hablan de algunas vacunas que realmente son muy efectivas y los trabajos científicos y las publicaciones en revistas de renombre demuestran esa seriedad. La otra situación, el Uruguay no se demoró. El Uruguay lo que está haciendo es negociar de la mejor manera posible en las condiciones internacionales que no podemos ocultar, el peso político. Y diría más, seguramente habrán novedades y el Uruguay quizás obtenga en algún momento la vacuna antes de lo previsto, producto de la gran reputación que el Uruguay se ha ganado por el manejo de la pandemia que ha tenido hasta ahora. Ahora, si usted ve los intereses, los manejos económicos y la demanda que hay, es brutal. Y en ese contexto hay que saberse manejar. Y entonces, lo que estamos buscando es hacerlo con la seriedad del sustento científico nacional que es con la que el gobierno está trabajando. Agradecemos la presencia de las autoridades y la prensa en este instante. Las palabras entonces de los legisladores de la coalición, finalizado lo que ha sido esta primera etapa de una larga sesión de esta comparecencia, como les decíamos, del ministro Daniel Salinas, junto a las autoridades y al secretario de la presidencia, que comenzó próximo a las 12 del mediodía, a instancia del Frente Amplio, solicitando información a propósito de cómo se venía combatiendo la pandemia, cuál es el plan, qué pasa con los hilos epidemiológicos, recursos humanos, pero fundamentalmente esto que escuchábamos recién, que tiene que ver justamente con la vacuna, cuántas, cuáles y en qué medidas se iban a estar comprando y distribuyendo. Bueno, lo que hablaban recién, bueno, los legisladores, ya estamos con los legisladores de la oposición, pero que tiene que ver que va a ser la más segura y en eso, bueno, se está trabajando justamente en el tema y que se va a distribuir de forma gratuita. ¿Están ahora? Sí, estamos viendo justamente a los legisladores del oficialismo. Está previsto que después quienes hablen sobre el final sean los representantes del gobierno después de esta extensa, como le decíamos, esta comparecencia, donde se fueron brindando los distintos detalles del plan, asegurando además que el diálogo es abierto y permanente y que si bien, como escuchábamos, no está previsto que haya una instancia recién, bueno, se va a estar informando y quien tiene además o quien va a llevar a cabo estas negociaciones es el gobierno. El GACH presentó además más temprano lo que fueron 13... Bueno, vamos a ver con... Sandra, la Sol legisladora del Frente Amplio. Muchas gracias, buenas tardes a todos y a todas. A poco de transcurridos casi siete horas de esta reunión con las autoridades sanitarias, con el secretario de Presidencia y a partir de que esta reunión había sido solicitada el día 24 de diciembre, luego se postergó para el día de hoy, en el medio tuvimos una reunión confirmada y luego cancelada por parte del ministro. Estamos en condiciones de decir que esta reunión era necesaria por el intercambio de información que solicitaba la propia bancada del Frente Amplio. Hoy, 5 de enero, tomamos conocimiento de que el día 2 de octubre Uruguay ingresó a la modalidad COVAX por la negociación en el entorno de la vacuna y que en noviembre se comenzaba a hablar de un plan de vacunación del que después vamos a estar haciendo alguna especificación. Esa información la obtenemos hoy, día 5 de enero, luego de no solamente la propuesta que se hizo para el día 29, que fue el día para el que nosotros pretendíamos mantener esta reunión, sino que fue precedida, entre otras cosas, por solicitudes de la propia bancada de la conformación de una comisión de seguimiento COVID. Por lo cual, estamos diciendo que esta reunión era absolutamente necesaria. Le paso la palabra al compañero Daniel Olesker, que va a enumerar una serie de puntos que tienen que ver con las conclusiones de esta reunión. Como ustedes saben, nosotros hicimos una presentación basada en varios capítulos. Lo primero que queremos tener claro es que hubo una necesidad de modificar la estrategia sanitaria a partir de los cambios, del giro que tomó la situación sanitaria. Y esto no es un problema de que cuando se descubrieron los casos, cuando se generaron más casos. Esto debió ser planificado y previsto anteriormente. La experiencia internacional mostraba que llamados a elecciones generan aumentos de casos, que aumentar la movilidad laboral generan aumentos de casos, sobre todo, además, pensando que el 65% de los puestos de trabajo no tienen las protecciones necesarias y no hubo inspección sobre ello. Entonces, era claro que iba a haber un giro en la situación y debió preverse medidas sanitarias más importantes para hacer frente a esto. Y por eso decimos que hubo una política sanitaria de imprevisión y de retardo en tomar nuevas decisiones para llevar adelante la política. Por otro lado, en un marco de aumento y de crecimiento de los casos, se reduce la capacidad de testeo. Nos parece que esto es inadecuado. Las explicaciones no fueron convincentes. Se dijo que era porque había llegado mucha gente del exterior. Se dijo que era porque había un problema, digamos, tecnológico. Lo cierto es que se redujeron los testeos. Y el ministro asumió en la reunión que el estancamiento de casos nos ingresaba a una meseta. Nos parece que esto no es correcto, porque la tasa de positividad sigue aumentando y, por lo tanto, no es correcto hablar que en una baja de testeos, si los casos positivos se mantienen constantes, estamos en una meseta. La evolución COVID es un mix de testeos, de porcentaje de casos positivos y de casos cada 100.000 habitantes, y hay que mirar las dos cosas y no una sola. Por lo tanto, está claro que después del 10 de enero hay que disminuir la movilidad. Preguntamos sobre una evaluación de las medidas tomadas el 18 de diciembre. No está clara si eso tuvo ningún efecto. Mañana habrá una reunión en la que se van a evaluar nuevas medidas, así que no tuvimos tampoco respuesta, porque se van a realizar mañana sobre nuevas medidas. Y nosotros quedamos con la sensación en la reunión de que hay una visión sanitaria que no refleja la realidad que está pasando el país en materia de COVID. Y seguramente la toma de nuevas medidas en materia sanitaria y la toma de nuevas medidas en materia de reducción de la movilidad supone un incremento importante de recursos para las personas que van a tener dificultades a partir de estos cambios. Y hemos notado desde el 13 de marzo hasta hoy una no disposición a gastar dinero para hacer frente a la pandemia. Ayer cerró, como todos los 31, bueno, hace unos días, los datos de noviembre. Así que ya podemos tener lo que se gastó en toda la pandemia durante el año 21, porque la estimación de diciembre también la tenemos, y estamos hablando de un orden de 500 millones de dólares. Un punto del Producto Bruto Interno, eso es lo que se decidió gastar para hacer frente desde el punto de vista económico y social a la pandemia. Y esa es la decisión principal que está restringiendo y limitando la posibilidad de tomar medidas en una dirección de mayor aislamiento sanitario. Obviamente, la reunión de hoy también estuvo presente el tema de las vacunas. Más allá del informe técnico y de las confidencialidades, sí hubo algunas cuestiones que se pudieron discutir más abiertamente, y para eso le voy a pasar sobre el tema vacunas la palabra a la senadora Sandra Lazo. Cuando el Frente Amplio promueve y solicita diálogo nacional, lo hace con la responsabilidad de saber que no hay soluciones mágicas. Hoy, reitero, 5 de enero, nos enteramos de que hay una presentación de un plan de vacunación, pero ese plan de vacunación no tiene una fecha de inicio, y tampoco se habla, no hay ni laboratorio ni fecha de inicio. Entendemos que no es un plan de vacunación aún. Por otra parte, sabemos que, y no estamos instando al gobierno a salir ni con el carrito del supermercado, como se dijo en la propia comisión, ni con la mochila, a buscar esta solución. Con la misma seriedad que hemos encarado este tema, pretendemos que se entienda cuál es el planteo que está haciendo el Frente Amplio. Y aquí, hace instantes, se manifestó que no se van a hacer experimentos tomando a la población como conejillos de India. Entendemos que países que ya llevan avanzado el tema de vacunación, como Israel, que aquí se mencionó, como el Reino Unido, merecen la seriedad de entender que llevaron adelante una planificación adecuada en los tiempos adecuados. ¿Se puede saber la prioridad o quedaron conformes con esa respuesta de quién es de las dos y quiénes van a ser los primeros? Sí, en definitiva, sí se habla, por lo menos, de las franjas etarias y de la población objetivo desde el punto de vista de la primera línea, que son los trabajadores y trabajadoras de la salud. Desde ese lugar, sí, pero no tenemos una fecha de inicio ni sabemos cuál va a ser la vacuna aplicada. Mira, la vacunación tiene tres preguntas. ¿Cuál, cuándo y a quién? ¿Por qué? Solo una de esas tres se contestó. Pero el contestar a quién, como decía recién Sandra, que tiene que ver con el personal de la salud, el personal de los servicios residenciales, el personal mayor de 65 años como primera prioridad, si no está definido un plan en términos estratégicos de cuáles son las vacunas y los plazos, el a quién queda subsumido con el cuándo y el cuán y el cuál. Buenas noches, Rafael Guardia, de Canal 5, TNU. Usted iba a hacer otra pregunta que tiene que ver con, por ejemplo, perdón que me estaban hablando justo de... Uno de los temas que usted acaba de tirar es mayores de 65 años. En ese caso, la vacuna rusa todavía no está habilitada para mayores de 65, con lo cual quedaría descartado, por lo menos en el momento. Y la otra pregunta, que yo en realidad la original, era que hubo un reproche, si entiendo bien, dentro de la comisión respecto al silencio del Frente Amplio en cuanto a llamar a que la gente cumpla con las medidas y apoyar el plan. Bueno, trajimos hoy, no lo dimos a conocer en la comisión, pero sí es fácilmente comprobable porque esto está colgado en la página web de la fuerza política a la que representamos. El día 16 de marzo el Frente Amplio emitía su primer comunicado. Y dice lo siguiente, como es de público conocimiento, nuestro país atraviesa una situación sanitaria compleja a raíz de la presencia del virus COVID-19. Coherente a ello, hemos convocado en la mañana de hoy a un grupo de compañeros especialistas en el tema sanitario para evaluar la situación actual y repasar las medidas que se han tomado a nivel de gobierno desde que se tuvo noticia de la aparición de la epidemia en el mundo.